Bienvenidos a Philip Batters Oficial Digital, soy Nuria Rodríguez y estas son las noticias de la hora. Adenda en Chincheros, atentaba contra el Estado, dice congresista Villanueva sobre investigación a ex ministro Torne. Parlamentario representante del Cusco, Armando Villanueva, se pronunció en una radio local tras conocerse que el ministro público abrió una investigación al ex ministro de Economía, Alfredo Torne, por el caso del aeropuerto de Chinchero. Además, opinó sobre el papel del ministro de Transportes y Comunicaciones de este momento, el actual presidente Martín Vizcarra. Recordemos que el ex contralor de la República, Edgar Alarcón, denunció un intento de coacción para que la institución que lideraba emitiera un informe positivo sobre el proyecto, que según señala el congresista de Acción Popular, era lesivo para el Estado peruano. Y esta sí que es una buena noticia. Gobierno invertirá 6 millones de soles en seguridad de museos. La ministra de Cultura, Patricia Valbuena, anunció que ese presupuesto se invertirá en el mantenimiento, rehabilitación e implementación de las medidas de seguridad de los 56 museos que comprende el Sistema Nacional de Museos del Estado. Y nos vamos a una pausa y no se muevan en Philip Butters, oficial digital. Hoy es el día en que levantarte tan temprano no fue en vano, en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy es el día en que tu persistencia se convertirá en el lugar donde jugarán tus hijos. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Hoy en Centenario te ofrecemos el plan más flexible para el que tengas tu lote, sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Y no olviden ingresar a www.terreno.pe Y en las noticias de deportes, José Mourinho aceptará un año de prisión por fraude tributario y pagará multa. La Fiscalía y la Abogacía del Estado comunicarán en los próximos días al Juzgado de Instrucción Nº 4 de Pozuelo de Alarcón que llegaron a un acuerdo de conformidad con el entrenador portugués, quien se declara culpable por escrito de haber ocultado sus ingresos por derechos de imagen en el periodo 2011 y 2012, cuando era entrenador del Real Madrid. Talía agradeció y celebró a todos sus fans por sus 11 millones de seguidores en Instagram. El Talía Challenge es el último reto viral que puso a la diva mexicana en el ojo de la opinión pública y la llevó a convertirse en tendencia en Twitter. Y estas han sido las noticias de la hora en Philip Butters Oficial Digital.